¡Largaron! ¡Largaron José Zurra! Que se va por adentro, encontrando la primera posición, más que la número 2. Del treslomense José Zurra se levanta un poco de tierra. Se arma la fina India, se espera a Benjamín Mariali, se le quiere meter por adentro para ganar la ubicación el otro treslomense y allí van. En el opuesto, Zurra, López, Benjamín Valerdi, Sergio Herrero, Jorge Azcayne, Miguel Aranda, Adrián Gorope y Lucas Fernández. Se acomodan las máquinas, una muy buena largada de Zurra, Roberto. Una buena largada de Zurra y aquí a la salida ya estamos con el primer repuesto. Vamos a ver cuando llegue a cumplir la primera vuelta, después de que pase por el lugar donde están los tiempos de Cronomac que tan gentilmente nos están atendiendo como en cada competencia. Bueno, está primero Zurra, el segundo es Valerdi, el tercero es Fernando López, el cuarto es Sergio Herrero que se le vieron los escapes y quiere meter, creo que es Lucas Fernández que ha avanzado una gran cantidad de lugares. La máquina número 15, ¿de qué le estamos hablando? Bueno, no lo tengo acá al número 15, Roberto. Vamos a mirar a ver cuál es porque... La máquina número 15 no lo tenemos en la ubicación. Es que no en el número porque por ahí no se leen bien, según la historia. Perfecto, aquí vienen a la recta principal para cumplir una nueva vuelta. Va a pasar José Zurra y lo hizo. Va a pasar Lucas Fernández en la segunda ubicación, tercero, Fernando López. Se fue uno afuera ya, a la izquierda, ¿eh? Hay uno a la izquierda que se fue muy afuera, que está tratando de acomodarse. Uno de los autos que no pudo entrar en giro es la máquina número 23. La máquina número 23 de Roberto Martín. Pasa Zurra y ahora va a pasar Fernando López y la diferencia es de cuánto, Roberto? 3 segundos, 119 milésimas. Vamos a ponerle 3, vamos a redondear en 3. Listo, vamos a ver cuánto llega a la próxima vuelta. Cuando pasen todos vamos a volver a clasificar. Así fueron pasando por el control central. José Zurra, Fernando López en segundo lugar. Lucas Fernández ahora está tercero. En cuarto estaba Enjamín Valerde, quinto Marcos Sakaidi. Sexto, Miguel Aranda, Sergio Herrero, Gorofe y Martín Roberto. Cierra esta fila india de nueve autos de la promocional 1100. Bueno, ahí viene Zurra para salir a la recta principal. Josécito Zurra, el nene del queco. Última vuelta. Que acelera, última vuelta, dice Roberto. Ahí va la última, última, última vuelta. Para José Zurra, que en uno de sus laterales lleva la publi de contratista Rural El Goyo, uno de nuestros anunciantes de Alfredo Leisegui. Ya pasaron los tres primeros cuando pase Valerdi ahora, ¿no? Y ya pasó Valerdi, que está a 13 segundos del líder. Luego va a venir Sergio Herrero. Valerdi es el tercero. Valerdi es el tercero. Bien. Sergio Herrero en cuarto lugar. Allá vamos con Zurra, que viene para consagrarse ganador de esta primera competencia aquí en la Pastora de Pehuajó. Por mágica 99.5 le estás viviendo el automovilismo. Cuidado donde tenés la raya. A ver si se sale algún auto de adentro y te pasa por arriba la mesa. Caco, te escucho, últimos metros. ¿Qué pasó, Bernardo? Sergio Herrero, todo el Coacala. En la corredorice. Va a ganar Zurra. Bandera de cuadros para José Zurra. Ganó, 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 ganó. Máquina número 2. Se fue la competencia para Zurra. Segundo el campeón, el Fer López. Va a venir el tercero, Benjamín Valerdi. Toma la recta principal. Un rezagado que es Gorópez delante de él. Va a llegar Valerdi. El podio se armó. Señoras y señores, con Zurra. Después Fernando López, el tercero fue Valerdi.